Buenas noches, buenas noches. Bueno, ahora sí, definitivamente tenemos la Navidad encima. La magia de la Navidad debe continuar. Y como este año todo es virtual, pues todo es virtual. Hasta mi escenografía es virtual, mire, escenografía virtual. Luces virtuales. Decoración virtual. Arbolitos virtuales. Hasta los regalitos son virtuales. Claro que a esto le falta algo, ¿no? Se ve como muy apagado. Claro, le falta la magia de la Navidad. Yo traigo mi propia hada, vea. Se fue, se fue. Mire qué lindo, qué bonito, vea. ¿Se da cuenta? Pero todo es virtual. Nada es normal. Inclusive la OMS. Dijo que solo volverán a la normalidad los que antes de la pandemia eran normales. Los que no, no. Que esto es una pandemia, no un milagro. Y es que hay mucha gente rara, inclusive, rondando por ahí. Yo inclusive les iba a echar la policía porque yo vi gente muy rara. Y resulta que no, eran mis vecinas. Sin maquillaje, sin extensiones, sin tinturado. Increíble, oiga. Ustedes no me la van a creer. Pero me estoy acostando tan tarde y me estoy levantando tan temprano que en veces me encuentro conmigo mismo en el pasillo del baño. Y me dijo a mí mismo, ¿por qué no está funcionando el distanciamiento inteligente? Pues por la misma razón que hay puertas que dicen, ale, y la gente empuja. ¿Qué estamos haciendo? No seamos tan burros, de verdad. Yo, por ejemplo, yo no estoy recibiendo abrazos ni besos. Ah, 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 ah. Yo estoy recibiendo puras transferencias bancarias. La que sí me hizo el reclamo fue mi señora. Dijo, ay, mi amor. Nueve meses sin besos ni abrazos. A mí sí me puede besar. A mí sí me puede abrazar. Le dije, no, eso es mejor no correr riesgos. Y para la mera vergüenza. Pero lo bueno de esto fue que aprendimos a lavarnos las manos. Mire, yo les recomiendo a algunas personas que así como el aprendizaje de las manos, pueden continuar, por favor, con las axilas. En la juega, en la juega. Yo ya me he echado tanto alcohol en las manos, que yo creo que después de esto voy a tener que llevar mis manos alcohólicos anónimos. Como dijo un tío mío que es político, dijo, nunca había tenido mis manos tan limpias. Y hay gente que después de esta pandemia no va a poder salir. No, crea que no. Y después de la Navidad, menos. Pero no para el virus ni nada de eso, sino porque no van a caber por la puerta. Por eso yo les recomiendo en esta Navidad, usar el tapabocas, inclusive dentro de la casa. Porque virus que no mata, engorda. ¡Una noche!